Cachalo que me están escribiendo en Instagram, que me parezco a Majin Buu Estamos grabando Ah, perdón Hola, ¿qué tal? Soy Osvaldo Solorza, bienvenidos a la nueva edición de NERD BUSTERS NERD BUSTERS con Osvaldo Solorza Esta semana traté de meditar Sí, me pegué un pique al cajón del Maipo y estuve ahí entre el bosque Me senté, medité, me conecté con mis emociones y con la tristeza Es por eso que el ranking que van a ver a continuación tiene que ver con la pena El ranking estúpido del día de hoy es Películas animadas que nos hicieron entrar una basura al ojo Pusieron llorar El ranking estúpido del cine Claramente esta sección contiene spoiler Están avisados sin llorar, aunque igual van a llorar por la escena Toma 3 En esta película del año 2009 vemos la relación del abuelo Carl con Russell Un niño scout que conoce por casualidad Los primeros 10 minutos deben ser lo más emocionante de Disney hasta la fecha Y nos muestra desde la infancia el amor que nació entre Carl y Ellie Y duró hasta que ella fallece Después de este comienzo, solo nos entregamos a la aventura Miren y emocionense Miren y emocionante de Disney hasta la fecha 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 Toma 2 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 ¿Qué tienes, mi hija? Nada, mamá. No tengo nada. Mi papá me cantaba esa canción. ¡Para tú! ¡Para ahora! ¡Hagamos un ranking de fail mejor para reírnos! ¡No se me hizo mal! Soy Opaldo Solorza Y si ustedes quieren pueden recomendarnos un ranking estúpido A través de nuestras redes sociales También me pueden escribir a mi Instagram Y al Instagram de mi gran amigo ¡Pato Aliaga! ¡Te nombré, Mano! Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Nerd Buster